... ¿Te crees negro? No sé si eso es un pajo, no sé si eso es un pajo Fondo, 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 fondo Bien, bien, bien Maldito Disparo Maduro Me tomaste una foto Vas a ir a Youtube, muchacho ¡Aparecerás en YouTube! ¡Vamos, negro! ¡Lol! ¡Hola, negro! ¡Lol! ¡Cómo era, hombre! ¡Cómo era! ¡Los siete ganamos! Ahí estamos, marido. ¡Viva Maduro! Eterno presidente. Para toda la vida. ¡Viva Maduro!